Hola que tal, yo soy Miguel, para Miguel's Cars, comenzando este curso, este ciclo, esta serie en proceso de ventas, vamos a comenzar con algo picante, 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 picante todo lo que implica, todo lo que implica convertirte en un sujeto que realmente conozca de Digital Marketing, ok? ¿Por qué hablo de este tema? Porque es el presente, ok? Es el presente hace casi 10, 12 años pero es el presente hace unos 3 o 4 años cuando el tema de Mobile se puso muy fuerte, ok? Por eso que es el presente y yo les voy a hablar un poco de lo que necesitas lo que necesitas en todo este aspecto para poder sobresalir, ok? Disculpenme que me voy a tomar una cervecita Gracias Para poder continuar con ustedes Es Thanksgiving en Estados Unidos Estoy, estoy libre, no tengo que trabajar Ya trabajé por la mañana, no tengo que trabajar mañana, ok? Así que me puedo relajar un poquito Vamos entonces ¿Por qué Digital Marketing? ¿Por qué es tan importante este tema? Vamos México, vamos Argentina, vamos Chile, que me miran mucho Vamos España, que me miran mucho Vamos Perú, que me miran mucho Vamos Ecuador, Bolivia, que me están mirando bastante últimamente Les agradezco muchísimo Puerto Rico, Dominicana, siempre están conmigo ¿Por qué este tema es tan importante? Es importante porque la tendencia es La tendencia es un Es un 18-wheeler que te atropella Que te mata, que te pasa por encima, ok? Que te arrolla Que te destruye Que te liquida Ok? La tendencia de Digital Marketing es muy fuerte Es tan fuerte que se ha comido el mundo Millennial Y se ha comido el mundo Generation Y, ok? Entonces por eso es importante Mucha gente que me está escuchando de repente dirá ¿De qué estás hablando Miguel? Te estoy hablando de todo lo que está sucediendo, ok? Toda esta gente que en algún momento Dominaba todo lo que era el marketing tradicional Era porque habían logrado colocarse Habían logrado encajar en un pequeño espacio Muy egoísta, muy excluyente Muy VIP, muy elite Donde si tú llegabas a instituirte A erigirte en ese espacio Los demás eran el resto Los terminabas desplazando completamente Y te estoy hablando cuando Eventualmente ocupabas un cargo De gerente de venta De gerente comercial De directora de publicidad De una agencia Y te estoy hablando de agencias fuertes Como O'Glidian Matter Jan Rubicam Yo trabajé con esas agencias, ok? Yo estoy hablando de cosas que yo conozco Que yo trabajé con esa gente Y no era gente que precisamente sabía O entendía el tema Pero estaban ahí Estaban ahí Yo era gerente comercial de De una X compañía De otras compañías, ok? Subgerente comercial también Y entonces lidiaba con esta gente Pero yo lo que notaba es que Eran empleados Trabajaban para estas grandes agencias De publicidad No era gente que realmente Tenía esa capacidad de creación Nunca me voy a olvidar Y no me refiero a un publicista Yo era subgerente comercial De una compañía de telecomunicaciones Americana 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 En Sudamérica Y un día tuve que ir a ofrecer mi producto Que no era otra cosa que las prepaid cards En el año 98 Estamos hablando de 18 años atrás Y tuve una reunión Con este gerente de ventas De esta compañía farmacéutica Ok? Donde yo le ofrecía una suerte De opciones, de posibilidades De lo que implicaba Ok? Asociarse con nosotros Y les cuento esa historia Porque es muy interesante Y entonces Cosa curiosa Una vez que hago mi pitch El tipo me escuchaba Me escuchaba de manera Un poco reticente Ok? Un poco de soldallo Mirándome como de perfil Y al terminar mi pitch Hace un par de comentarios Que no eran positivos Yo trato de De alguna manera Reforzar Mi hipótesis Mi propuesta Y el tipo me dice Porque pensaba Escuchen esto Escuchen lo que les voy a decir Pensaba que tenía valor Cuando era un polo infeliz Un polo estúpido Me dice ¿Y qué pasa si no te compro nada? En primer lugar Me estaba diciendo No te voy a comprar nada En segundo lugar Me estaba diciendo Me parece que eres un imbécil En tercer lugar Me estaba diciendo Me pagan Cada 15 Cada 30 días No te necesito Pero es una porquería En cuarto lugar Me estaba diciendo Yo soy mejor que tú Y en quinto lugar Me estaba diciendo Estoy tocando el cielo Con las manos El cielo de South Beach Me parece que va a llover esta noche ¿Ok? Yo no reaccioné No me quise pelear No quise discutir Ok Le dije Está bien Ningún problema Si esa es tu Tu voluntad Tu decisión Está bien Está bien Me parece que tenemos Una muy buena propuesta Una muy buena opción Para ustedes Pero si no la quieres tomar Está todo bien Le estreché las manos Rápidamente Yo fui el que ejerció El despido ¿Ok? Lo puse en práctica Yo mismo Salí Era un tercer Segundo piso De una farmacéutica ¿Ok? Ya estaba en el estacionamiento De la farmacéutica En el primer piso Salí Y me quedé pensando El año 99 Un año después Yo era Jefe de producto De una compañía De embutidos La segunda compañía Más grande De ese país En Sudamérica Y de repente Había ido a No solamente a supervisar A las ¿Cómo se dice en Sudamérica? A las que alientan el producto A las que promueven el producto A las impulsadoras A las impulsadoras Había ido a A supervisarlas A ver Qué era lo que estaba pasando Cómo estaban promoviendo el producto Si teníamos suficientes productos Para ofrecer Y en fin ¿Cuál producto estaba caminando más? Y cosas por el estilo Y de pronto Me encuentro con este fulano Empujando un carrito De compras El tipo vestido Una mierda Parecía una mierda El tipo Un zapato El tipo me ve Y me reconoce Me jodiste Dije Me reconociste Me paro enfrente de tuyo Hijo de puta Y me paré Y me paré Enfrente de él Y lo saludé Solamente lo saludé Para humillarlo ¿Ok? Mi única intención Era humillarlo Lo peor de todo Es que recordé su nombre Y le dije Cómo estás Fulano de tal Le estreché la mano De una manera casi terrorista Y el tipo Se vio obligado A darme la mano Cómo te va Le dije Y el tipo me agarró Y me dijo Estoy buscando Nuevas opciones Nuevas posibilidades Pensando que yo Le podría dar una mano Que tenga suerte Le dije Lo miré Y de alguna manera Le dije ¿Te acuerdas Lo que me dijiste? Hijo de puta Así te fue Siempre lo digo La mejor venganza Es el éxito Nunca se lo olviden ¿Ok? Entonces vamos Con Digital Marketing Tienes que conocer Estos temas Por favor Síganme Síganme Porque es importante Tienes que conocer Estos temas Si quieres triunfar En Digital Marketing Tienes que conocer Estos temas Tienes que conocer De SEO ¿Ok? Yo después lo explico No se preocupen Tienes que conocer De Tienes que conocer De Webinars ¿Ok? Tienes que conocer De Green Marketing ¿Ok? Es muy importante Tienes que conocer De Affiliate Marketing ¿Ok? Es muy importante Que conozcas Estos temas ¿Ok? SEO Para mí Para mí Se los digo De todo corazón Lo más importante ¿Ok? Tienes que conocer Webinars Ya lo dije Tienes que conocer De todo el proceso De ventas Es muy importante Conocer todo Lo que es el proceso De ventas Tienes que conocer De creación De productos ¿Ok? Es muy importante Que conozcas Cómo crear un producto ¿Cuáles son los productos Que realmente Se podrían Poner a la venta Que tendría Mercado ¿Ok? Tienes que conocer Un poco De lo que es coaching 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 es Muy importante ¿Ok? En algún momento Tienes que Elegir una persona Que más o menos Te oriente Un mentor ¿Ok? Es importante Que eso Lo entiendas ¿Ok? Tienes que conocer Un poco De cómo Cuáles son las técnicas Para sobresalir ¿Ok? Yo diría Que el video Es lo más importante En este momento ¿Ok? Tienes que conocer Mucho de PBNs PBNs Es otra cosa Que Private Plugs Networks ¿Ok? Ese es un tema Que tiene que ver Con SEOs ¿Ok? SEO Es un mundo Muy grande Enorme 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 Que engloba Muchos tópicos Pero fundamentalmente Los PBNs Tienes que conocer De qué se trata Nada de lo que estoy hablando Es fácil Nadie te lo va a regalar Olvídate de Facebook De 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 Twitter De 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 YouTube De 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 Tumblr De lo que sea De Periscope Olvídate de todo eso Nada de eso existe ¿Ok? Eso lo tienes que tener Y tienes que Estar especializado En dos o tres Yo diría que tres De esas plataformas ¿Ok? Te tienes que especializar En dos o tres De esas plataformas Tienes que ser El mejor No puedes pretender Ser average O no puedes pretender Ser término medio Mediocre ¿Ok? Tienes que ser Uno de los mejores La única forma De que seas Uno de los mejores Es que Tongas en práctica Lo que estás Escuchando Todos estos Tópicos Que yo acabo De tocar Los voy a desarrollar Con ustedes ¿Ok? No se preocupen Yo los desarrollo Mucho en el mercado Americano No en el mercado Hispanoamericano ¿Ok? Desde México Para abajo Y cruzando el charco No lo desarrollo ¿Ok? Incluyendo Guyana ecuatorial Y la Sahara Occidental ¿Ok? En el África Es importante Que conozcas De todos estos temas Si no conoces De estos temas Lo más probable Es que quedes Postergado Ahora Cada uno De estos temas Es jodido Es jodido Es jodido Si te hablo De video Todo lo que tiene Que ver Con el title Todo lo que tiene Que ver Con el título La descripción Todo lo que tiene Que ver Con los tags Las etiquetas Como se dice En castellano Todo eso es jodido Hay que saber Cómo se hace ¿Ok? Por el amor de Dios La gente piensa Que es fácil No es fácil Hay que saber Cómo se hace ¿Ok? Y para saber Cómo se hace Hay que escuchar A terceras personas Gente que realmente Conoce Visual marketing No es fácil Hay que meterle Horas y horas Y horas Y horas Yo te diría Que Si tienes Intenciones De sobresalir En este Ámbito Te va a tomar Un año Si eres un capo Te va a tomar Seis meses ¿Ok? Si eres programador Te va a ser Más rápido Pero Si no eres programador Y tienes visión Y perspectiva De negocios Te va a tomar Un año Si eres una persona Que está Interesada Y más o menos Te llama la atención Te va a tomar Dos o tres años Yo te digo Las cosas claras Pero lo puedes Hacer ahora No importa Cuál sea Tu negocio Si eres ingeniero Si eres arquitecto Si eres un cura Religioso Si eres abogado ¿Ok? Si eres político Sea lo que seas No importa No importa No importa El digital marketing Es lo actual ¿Ok? Lo que está Aconteciendo ahora Pero tienes que Conocer todos Estos tópicos Ya los mencioné Ni hablar Del streaming De YouTube El streaming De Facebook Que es buenísimo Ni hablar De todo lo que es Este El advertising La publicidad paga De Facebook De Instagram De Twitter Que no es tan buena Dicho sea de paso De YouTube Que me gusta Está bastante bien Google Que yo la vengo haciendo Hace unos buenos años ¿Ok? Este Todo eso favorece Favorece muchísimo Tienes que conocer Tienes que Irte de bruces Contra el piso Y entender Que cosa es lo que está pasando ¿Ok? A partir de ahí Empiezas a crecer A crecer Que va a ser fácil No va a ser fácil ¿Ok? Pero Sígueme Que yo te voy a contar Más o menos De que se trata Todo esto Y cómo puedes llegar A donde Pretendes Llegar finalmente Yo soy Miguel Para Miguel Scars Presentando Este primer episodio De El proceso de ventas Ya regreso De